¡Sensibles! ¡A volar! ¡Adelante! Entra el trance, paranoias, adelante, surcaremos el sonido hasta que tu cuerpo aguante ¡A volar! ¡3, 2, 1, adelante! Bienvenidos pasajeros de este viaje alucinante ¡Sensible! ¡Tecnofiesta! ¡Increíble! Bienvenidos al planeta rico en tecnocombustible Más potencia, pide pista, que despego, porque en orbita en las fiestas, 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 fiestas locas como esta ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Sensible! ¡Este ritmo es increíble! Un planeta de movidas rico en tecnocombustible ¡Siéntelo! Porque nada es como antes, es momento de la fiesta con sonido de mutantes ¡No me pares! ¡Vamos, vamos! ¡A volar! ¡Que los graves son el viento cuando tú entras en trance! Más potencia, pide pista, que despego, porque en orbita en las fiestas, 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 fiestas locas como esta ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Maldición, ya es domingo y esto cierra Todo el mundo a la nave, nos volvemos a la tierra Cuatro días nos separan de otra fiesta Son de lunes hasta el jueves los días que más apestan Volveremos por la fiesta, te lo juro Lo prometo por los surcos de los plásticos más duros Más potencia, pide pista, que despego Porque en orbita en las fiestas, 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 fiestas locas como esta ¡Sensibles! ¡A volar! Viva, 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 viva Gracias por ver el video. 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 Gracias.